Bien, muy breve y concisa mi intervención. Voy a apoyar la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular, sin antes hacer una breve reflexión sobre la necesidad de que este tipo de medidas, como la que se plantea de aplicación de una fórmula exclusiva para los regadíos, que en definitiva suponga por su menor coste el consumo energético para el sector agroalimentario se pueda extender a otros ámbitos y a otros sectores económicos también importantes y que se ven de manera importante afectada por la política energética que el Gobierno del Partido Popular viene llevando a cabo y también anteriores gobiernos, porque a fin y a la postre la lógica del sistema tarifario y del sistema energético de nuestro país deviene de otro Gobierno y deviene desde hace ya tiempo. Yo creo, la impresión que me da, que esto fundamentalmente denota la mala conciencia que hay sobre la política energética y, sobre todo, sobre esa política contradictoria en la que muchos agricultores han sufrido un perjuicio económico como consecuencia de la inseguridad jurídica que ha supuesto la aplicación de medidas legales retroactivas, particularmente en todo lo que tiene que ver con la energía fotovoltaica y el fin de los incentivos que en su momento se aplicaron. Por tanto, una iniciativa que no es suficiente para compensar todo el daño que todo el sector agroalimentario está sufriendo y, por tanto, quiero expresar aquí la necesidad de ir más allá en la rectificación y en el cambio de orientación en la política energética. Aunque, en cualquier caso, esta propuesta puntual y concreta nos parece positiva y, lógicamente, la vamos a apoyar. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor empujante. Señor Cano, tiene turno. Gracias. 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 Gracias.